Música Una mejora a otro nivel Todos, de hecho, los cuatro anteriores Buenísimos Y esta Mejor Música Yo creo que es una buena oportunidad Para Ahorita en el Xbox Van poder jugarlo En 1080 De resolución 60 cuadros Está muy padre, la verdad Música Música Pues yo creo que tanto Los movimientos Porque como en el Gears 1 Se siente un poco pesado el personaje Y aquí ya se siente mucho más veloz Los movimientos, la mira Todo eso Música Música Utilizo la Lancer Puro GB Este Para los torneos Y todo eso Por eso ahorita La Ultimate Edition Es así Lo que más espero Todavía más que el 4 La verdad es que yo Si soy fan De corazón Música 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 Y si a ustedes les gustó este evento Solo tienen que seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Xbox México Para enterarse de nuevas sorpresas Que les tenemos preparadas Y vayan a aportar su copia De Gears of War Que ya está próximo a salir Para echar la reta en línea Yo soy Gavashot Y yo soy Dani Quino Nos vemos a la próxima Música 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 No, la verdad Maravilloso Maravilloso Afortunadamente pudimos acabar Con todos los Locuts Estuvo muy, muy difícil Pero incluso Me sobró una granada Para mis chiles en hogada Música Música